He manifestado como mi inconformidad frente a hechos públicos a través de redes sociales, sobre todo en Facebook, en Twitter. Cuando hay una situación que no me molesta, publico algo sobre ese tema. Un asunto público sin violencia, pues sería la forma más coherente de hacerlo, ya que tenemos muchas medidas, pues las leyes que tenemos aquí en Colombia, aunque sean muchas y enredadas, siempre hay un mecanismo para poder hacer lo que se necesita. No creo que sea necesaria la violencia. Lo primero, porque la persona violenta desde el principio demuestra la necesidad y aún así, y más aún, demuestra esas ganas de imponerse frente a los demás. Y en segundo lugar, es que la violencia no es una actividad para humanos, pues no es una actividad para personas nacionales. Si queremos ser animales, para eso está el ejército, para eso está irse de sedentario por allá a cazar. Pues la violencia sí es algo natural, pero no debe ser algo que se deba concientizar así como así. Porque nosotros somos la U.